Estudie con éxito, nivel superior. Es un eficaz entrenamiento en la modalidad de autoestudio que le permitirá mejorar su rendimiento académico. Este emocionante curso transformará su vida personal, estudiantil, social y laboral. La obra Estudie con éxito, nivel superior, ha sido diseñada en 10 lecciones para ser estudiadas en 10 horas. Auto-evalúese a lo largo del curso y verifique sus progresos en este emocionante entrenamiento. Registre y grafique su desempeño durante el curso. Mida su progreso y compárelo con el de los personajes. Alcance el éxito académico aprendiendo el original método Hipler. Asocie las cinco etapas del método con la sigla Hipler, que significa inspeccionar, preguntar, leer, expresar y revisar. Inspeccione. De una mirada rápida al tema. Pregunte. Formule interrogantes sobre el tema. Lea. Entienda el contenido del tema. Exprese. Subraye. Resalte. Anote al margen. Y resuma. Utilice esquemas y diagramas. Aprenda a elaborar mapas mentales y conceptuales. Revise. Repase el esquema. Auto-evalúe y archive la información. Integre y relacione las etapas del método Hipler. Estudie con éxito. Nivel superior le permite establecer hábitos efectivos de estudio. Aprenda a programar y registrar su tiempo. Establezca el hábito de organización personal y espacial. Adecúe su espacio de estudio. Establezca el hábito de motivación. Conozca y aplique estrategias para mejorar su concentración. Aprenda a tener autocontrol. Establezca hábitos efectivos de estudio que se asocian con las siglas campo. Estudie con éxito. Nivel superior le permite aplicar técnicas eficaces de estudio. Aplique el método Hipler al estudio en Internet. Aplique el método Hipler al estudio de cada materia y para aprovechar la clase. Aplique el método Hipler al estudio en grupo. Aplique el método Hipler para preparar y presentar exámenes de manera exitosa. Aplique las técnicas eficaces de estudio hasta convertirlas en destrezas o habilidades propias. Integre el método Hipler, los hábitos campo y las técnicas ciega para lograr un aprendizaje eficaz. Conozca los fundamentos científicos del curso y el método Hipler como método de enseñanza. Aproveche este extraordinario entrenamiento para ser un estudiante exitoso. Únase al grupo de los miles de usuarios que se benefician del original método Hipler. Obtenga una autocertificación como recompensa a su constancia, compromiso y esfuerzo al finalizar el curso. Estudie con éxito. Nivel superior.